Desde el partido justicialista lo que hicimos fue expresarnos públicamente ante un comunicado muy cortito, muy breve, muy conceptual respecto de esta celebración, conmemoración no la encuentro una palabra más adecuada que se hizo ayer en la sede de la legislatura porteña donde estuvo organizada por una diputada de la Ciudad de Buenos Aires y como estrella principal la diputada Villarueva y que casualmente es candidata a vicepresidenta. Y en esto nosotros debemos ser muy claros porque en aras de conmemorar o de recordar la memoria de gente que ha sido víctima en la década de los 70 a manos de las distintas organizaciones guerrilleras que eso, digamos, no es nada nuevo se hizo el año pasado pero no tuvo prensa y a lo largo de estos 40 años de democracia hemos asistido a muchas, digamos, hubo muchos homenajes a esas víctimas que tienen todo el derecho de hacerlo pero en este sentido lo grave de la situación fue que se hizo en un ámbito institucional ¿y por qué digo que es grave? porque más allá de ese homenaje que todo el mundo tiene derecho a hacerlo se aprovecha esa convocatoria para en principio mostrar la actitud del negacionismo ¿qué es el negacionismo? bueno, fue una guerra sucia hubo dos bandos resaltar la teoría de los dos demonios bueno, en realidad la postura de genocidio y terrorismo de Estado no es una conceptualización de tipo político partidario o ideológico sino que es la caracterización o es la tipificación de delitos que ha establecido la justicia argentina ¿cuándo arranca esto? bueno, arranca con los juicios a las juntas militares en 1985 durante el gobierno del presidente Robert Alfonsín después viene la etapa oscura de las leyes de impunidad y después, bueno esto se retoma a partir del año 2003, 2004 con la derogación de estas leyes o evidencia de vida, punto final, indultos y es allí donde por primera vez la justicia argentina que ya había condenado a los comandantes responsables directos establece la figura de genocidio y del terrorismo de Estado quiere decir esto que para analizar el concepto de terrorismo de Estado que está implícito tiene que estar el Estado y el Estado en lugar de primero estaba usurpado por una banda de delincuentes que torturaron, mataron, desaparecieron robaron bebés fundieron el país bueno, todo lo que fue la dictadura cívico-militar argentina pero que además hubo, según la justicia un plan sistemático de desaparición forzada que insisto con esto desaparición forzada el robo de bebé podemos recordar también los vuelos de la muerte que el partido de la costa Pinamar y Gésel fuimos protagonistas involuntarios porque en nuestras playas aparecieron los cuerpos de aquellos que eran de aquellos detenidos desaparecidos que eran arrojados con vida desde los aviones de hecho hace poco se repatrió uno de los aviones el avión donde se arrojó a las víctimas que luego se identificaron en el cementerio de la Valle por lo tanto el repudio el repudio del que hablamos en el comunicado es esa apología que se hace esa reivindicación primero de la dictadura militar luego del terrorismo de Estado luego de la teoría de los dos demonios y por último esto es el concepto de negacionismo Somos Radio Noticias